Se que ya es azareta de lo mismo Que ya no ha sido como antes este amor que nos unió Se que has estado mal en muchas cosas Que la distancia nos ha afectado en toda nuestra relación Entiendo que tú y yo no somos los mismos Comprendo que hace mucha falta mucho cariño y atención Pero no sabes todo lo que eres para mí Yo por ti daría todo por tenerte aquí Si me dieras un poco más De tiempo para demostrar todo ese amor Te juro que daría todo para ti Por hacerte feliz De que estés aquí a mi lado No te fallas de mí Miguel Betancourt Pero no sabes todo lo que eres para mí Yo por ti daría todo por tenerte aquí Si me dieras un poco más De tiempo para demostrar todo ese amor Te juro que daría todo para ti Por hacerte feliz De que estés aquí a mi lado No te fallas de mí Música 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 Música